Me alegro. Me sorprende. Ahora que hay tren. Yo tengo barco. Es como ocho estrellos. Qué guapo. En dos minutos no llegamos, ¿verdad? No. En dos minutos llegamos con el camino corto en caballo. Claro. Le doy fe en eso porque... También porque es el único camino que uso. Con lo cual... Otra cosa no. Ese tiempo lo tengo más que calculado. Mientras que estoy aquí atrás voy a ver si... En el tiempo que me he quedado... Parado. Por el ataque de un felino. Por lo que me han dicho. ¡Hostia! ¡Estoy bien! Sí, no. Fue la roca. Puta roca. Espérate. Me engancho. Me enganché. Y si hago... ¿Y si me siento? Me dame que no, eh. Vamos a... Vamos a probar a ver qué pasa. No, eh. No, no. ¿Qué pasa? Me quedo agachado mejor. Me quedo agachado mejor. Sí, sí. Definitivamente sí. Me quedo agachado mejor. ¡Hostia puta! Henry. Tienes 1200 de capacidad. Eh... Hostia. Pues me va a venir... Oye, una pregunta. ¿El barco... ¿El barco de caballos? ¿El de caballos o el de caballos? Sí. Pues... Voy a decir de caballos. Con lo cual, eh... Sí, el de caballos. Pues... El de caballos puede llevar... Unos... Cuarto... A seis caballos. Eje. Y... Puedes llevar 700... De carga. Ah... Si llevas caballos... Podrías tener más... 300 de carga a caballo... Podrías tener más... 300 de carga a caballo... O... O... Lo que quieras, ¿verdad? O... 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 Es que se escucha cómo... Cómo se mueve el metal. Dios mío. Un poco normal también. De hecho, entro ahí... Entro As takes a bike y dijo... Los asientos más cómodos de mi vida. Oye, Estar aquí atrás cuenta como un Rotter. Porque... por qué ostia eh... hay que mantener el equilibrio me engancho donde... ¿ya no hay espacio o si hay espacio dentro? si 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 al otro lado por la puesta Ya esta Perfecto Gente, gente, ¡eh! Que estoy aquí Que ha pasado Que ha pasado No, que casi siempre te cuesta subir la primera vez Ah, vale Vale, a bajar Por un momento, tío, espérate Que me voy a dejar aquí ahora, ¿sabes? No, 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 por eso es bueno que avises A la marcel A la marcel No me jodas Esperamos a la marcel Bueno Si, como tal estar estoy Solo que estoy pensando en un bocata Ay, que rico Claro Un bocata con carne, ¡buah! Con palito, con palito Yo también quiero carne Pero, ¿de qué carne estamos hablando? No Porque si es de chorizo, no, gracias La broma no la habéis entendido, ¿no? Sí Que chiquito es Que chiquito es Bueno, con gris, muy cómodo La verdad es que sí, está bastante bien ¿Cómo que está aquí? ¿Cómo que está aquí? ¡Ah! ¡Ah! Tendrá que cortar vagones Me da a mí, ¿eh? O bueno ¿Qué hacemos? ¿Desde cuando esto es Valentine? Es que tiene dos Estaciones Valentine, el del sur y del norte Bueno, bueno, pero está Valentine Vamos al tren No sé, le preguntamos a Rascabuches Si va a pasar por Valentine, Valentine Y luego está la estación Que esto es la estación Bueno Pues ha quedado buen día, ¿no? Pues... Vamos a mirar A ver A ver si parece que vayamos a hacer algo chungo Vaya, pues eh Vaya, pues eh Eh Vamos Y hacia Routes creo que se va A lo mejor es que tiene distintas rutas Claro Sabes, al haber puesto las nuevas vías Tiene distintas rutas Ya, pero aquí se supone que debería de estar Don Chilo y compañía Y no veo a nadie ¿Y cómo? Sí Don Chilo y los demás han subido en el tren Ah Eh... ¿Y dónde están? ¿Todos? Eh... Sí Claro, ¿no? Je Eso mismo Pues nada, voy a hacer un rodeo Para la izquierda, al fin Cuando pueda, claro Pues nada, sigo mis pensamientos internos Pues nada, sigo mis pensamientos internos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Coma, que despa, coma Nutre esa cabecita que necesitas Cállate que acabamos en el periódico Ah, pfff Pero si es para bajar tu cabeza necesitas Nutrientes, ¿no? No lo mejoras No, escucha, escucho Fin Sí, mejor, sí Tú sabes, tú sabes la típica Estamos solo los cuatro, estamos Sí, no, 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 sí Sí, sí, la verdad es que de todos los que estamos aquí no te preocupes No, 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 si, 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 si no pasa nada, pero me hace cierta gracia Por qué Porque Hay veces que te lo juro Te lo juro, digo, le callo por hacerle el favor, o dejo que siga Ahí está el chiquito Hay muchas veces que te dejo seguir la frase y digo, a ver cómo termina esto Pues lindo, sí Pues bueno, qué tal el Pues trabajando con un cabrón, me eché la siesta y me desperté ahora cuando me visteis, en verdad. Bueno, cuando lo veas a vía, dile que si necesitas un carruaje, lo tengo, ¿eh? Sí, sí, le tengo que decir que ya lo tienes. A ver, viendo la hora de la noche, a lo mejor al amanecer más o menos, ¿sabes? Al amanecer o en dos noches, quizá. No, 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 no. Bueno, hemos llegado a Valentine. Pilfito. Ahora te dejo a Compota. ¿Cuánto es el entrenamiento? 50, como siempre. Dale, dale, dale. Soy el único que ha escuchado... bueno, da igual. ¿El qué? Creo que ha sido cosa mía. De que salga otra vez una tabla. Ah, pues entonces ha sido eso lo que he escuchado. Sí, no, suelen caerse por el peso de metal, pero... como casi todos metal. ¿Vas a salir? Sí. Ojalá. Sí. Te iba a decir que tengas cuidado con darme las riendas con eso, que en su momento vendí un caballo y casi se lo vendo a un muerto. Dejame un like. Joder, toma el dinero. Sí. Dame. Y... Pilfito. Parece de la orce. Un poco sí, la verdad. Da igual, me gusta. Sí, no, abriga. Lo tienes, ¿no? Aparte es acolchado. ¿Shit? Vale. Pues ahora vuelvo. Vale, voy un momento a comisaría. Necesito hablar con la señorita Belinda, pero no... Vamos a irte. Vale. Como puedes irte. Me, lo tienes. Aquí estás bien. Te jure. Te jure. No te jure. Te jure. Lújure. Te jure. 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 ¡Gracias! 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 No me aparece nada. No. Yo tengo uno cerca de Blackwater. Cerca donde es. La casa de Chilo. No me jodas, que esos son los turcomanos. Ese es el turcomano que necesitéis vosotros, de hecho. Ya, pero bueno, de momento no los necesitamos. Ya, el problema es que sale uno cada cien, para que me entiendas. Vamos. Eh, Kim, ven conmigo un momento. Voy. Ya tengo su caba... Te dejo con las palabras en la boca, eh. ¿Con alguno quiero un caballo? Eh, yo... A ver, de hecho yo, pero claro. No, no, ya, 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 ya. Una pregunta. Eh, ¿qué me podrías dar con un dólar setenta y cinco para mi caballo? En plan, para comer. ¿Con un dólar setenta y cinco? Creo que... Queda, eh, ¿no? No, no, no. Hoy he venido esta mañana cuando pasó el suceso de la granja y no queda. Eh, sospechamos Fini y yo y un compañero más que lo roban, bueno, lo compran cuando hacen un delito y lo usan para irse más lejos. Puede ser... Creo que se lo comentaba, ¿no? Pues... No, de hecho no. Jajaja. Todavía no me lo ha dicho. También te digo, es que literalmente ha sido despertar y ha caído inconsciente, eh. Con lo cual... Sí, sí, el gato, sí. Sí, ese gato que necesitamos. Ese gato que por lo que sea, siento que me ha hecho hasta una contusión, ¿sabes? O sea... Eh, ¿tú sabes esa sensación? Esa sensación como de... Cuando te golpea algo muy fuerte. Sí, sí, de hecho ya lo he sentido alguna vez. Ah, vale. Eh, pues voy a hacer una cosa. Voy a ver si la gente ha plantado y demás. Y si puedo hacer eso, pues os lo vendo en un momento y ya está. No tengo problema. De acuerdo. De hecho ya tengo... ¿Cuál? A ver. Pero... No, no, pero a ver... En Blackwater te hacen descuento, eh. ¿Y eso? Tres, tres, tres. Tres, tres. Pero aquí en Blackwater te venden al instante fácilmente, eh. Te hacen tres, cuatro dólares de descuento, si no es serio. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? Coño, que te estoy diciendo que cuánto necesitas que te lo doy. Doscientos, cuatrocientos, quinientos... Bueno, luego te doy quinientos, no se preocupe. No estoy equipada así que tampoco lo doy. Me has dicho... ¿Dólar setenta y cinco verdad? O sea uno... Hee... Si uno setenta y cinco. Si, uno setenta y cinco. Si ha dicho. Vale, vale, vale. Pues entonces si tengo, si tengo. Si tengo. Pero si quieres te pillo yo alguno. Bueno... Ya está hecho, ya está hecho. Hago balas de heno y bueno, de hecho te lo entrego primero por si acaso hay que correr Si, la bala de heno se lo compró todo un bandido por cierto Si, me la acaban de decir justo ahora No, ya Pues, hostia, pues escúchame, me ha hecho de oro el cabrón entonces, porque hostia puta Bueno, pulpa pa' el y más pa' nosotros ¿Entendés? Uy, 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 uy Si, yo no me muevo, soy un cactus No, no, muévete, 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 que este es un cactus es un cactus Es un cactus, es un cactus De personalidad, como lo ve Es bastante noble, eh Que compota Pues es muy noble, de hecho Compota es única Eso siempre me diría yo Es como dice el bicho o la canción, ¿Cómo quiera llamarlo? una potra salvaje voy a ensillarla y demás si, si, si esa no es compota esa es trotamundos, la hermana gemela vale, perfecto toma, toma esto ahí lo tienes gracias y esto de regalo oh, gracias nada eso si, quiero cambio 5 millones por favor pues cuando estén bueno, de hecho está aquí Catherine Catherine cuando estéis ya para salirme a avisar voy a ir poniendo en la tienda